Y mira, el viernes pasado le estábamos informando que Facebook sufrió un hackeo y afectó a más de 50 millones de cuentas. Para más detalles vamos a enlazarnos con Jayvan Sánchez, él es experto en marketing digital. Adelante, Jayvan. Hola Romina, un gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el viernes pasado muchos usuarios notaron cambios raros en su cuenta, pues resulta que al ingresar a Facebook o Messenger vieron que su sesión había caducado por alguna razón. Hasta ese momento era desconocida. Ahora nos enteramos que la red social sufrió un hackeo de seguridad en donde más de 50 millones de cuentas se vieron afectadas. El problema fue que personas no identificadas lograron explotar una falla en el código de la red social, lo que les permitió acceder a las cuentas. El ataque hizo que los piratas cibernéticos obtuvieran los tokens de acceso. De hecho, en lo que se sabe hasta el momento, el peor escenario es que hayan enviado mensajes o comentarios en nombre del usuario, aunque tampoco se ha confirmado al 100%. De igual manera, una recomendación para los usuarios es que si tienen almacenada información bancaria dentro de sus plataformas, es importante que lo cambien. Por el momento debemos esperar el comunicado oficial de Facebook y no hacer caso a ningún correo que no sea certificado, pues esta noticia se puede presentar al phishing. Finalmente me despido, recomendado a todos los usuarios que si van a cambiar su contraseña, que lo hagan directamente desde la cuenta de Facebook y no metan sus credenciales en páginas provenientes de enlaces dentro de correos electrónicos. Pueden seguirme en arroba jayban. Muchas gracias Romina, me despido y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jayban. Oiga, y quiero recordarle.